Amigos, Daniel Spatz nuevamente desde California, bueno, esperando tener una excelente entrevista hoy con Guillermo Cañas, es jugador argentino, parte de la famosa Legión, recuerdan de los años 2000 hasta el 2010, y bueno, que todavía tiene varios chicos que están jugando muy muy bien y que están representando al tenis argentino en una manera impresionante. Les agradezco a todos, siempre el apoyo, la buena onda, como digo siempre en mis guidos justos, un abrazo y a toda la gente que ingresa, a veces pasa muy rápido y no. Diego Díaz, ¿cómo estás Diego? Un abrazo, periodista espectacular de Argentina, Teice Sports, y bueno, hoy tengo a Guillermo Cañas, Willy Cañas, que fue top ten y como dije antes, un gran representante de la famosa Legión Argentina, en la época también que estaba la Armada Española. Así que bueno, estoy esperando a ver si Willy se conecta desde su academia en Miami, es un lugar muy lindo donde está, Bianchi Tenis, Pablito Bianchi, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, otro invitado que tuve. Tenis Coach Perú me pide de invitación, pero no, no te voy a recibir, voy a recibir a Willy Cañas, ahí entró Willy Cañas. Voy a recibirlo a Willy. Vamos a esperar, abrazo grande, Pablito. Señor, Pablito. Buenas, 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 perdón por mi demora. No, ¿me escuchás bien? Yo perfecto, ¿vos? Hermoso, y tenés ahí los edificios de este, qué hermoso lugar que estás, Willy, yo lo conozco bien ese lugar, es hermoso. La verdad que es hermoso, la verdad que acá en Aventura, el lugar ahí sobre el agua, con los barcos, todo, la verdad que es un placer. Y me vine afuera un poquito, iba a hacerlo en la oficina, pero estaba ocupado trabajando, así que me vine para afuera de acá en La Sombrita, así que acá estamos. Te veo muy bien, mil gracias, güerito, por aceptarla. No, placer, placer, como siempre. A mí me estoy moviendo, disculpen a todos. No, pero vos estás acostumbrado a las entrevistas. Acá estamos. No, la verdad que no, ya me desacostumbré, eh. Creo que la última que hice, no sé si fue como una de las últimas con vos hace como dos años. La verdad que dejé un poquito, no, no es que dejé, pero no, no, no me llaman tanto, a no ser que sea alguien que tenga afín y que hago y que, no, la verdad que no, trato de, voy a decir, de no estar, no tengo redes sociales, sacando la, como te dije, voy a usar la de la academia, y trato, la verdad que hay que hacer, de estar un poquito en la vida normal de una persona, no, no, nada extraño, así que, no, 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 no sé de hacer muchas entrevistas, pero, bueno, acá estamos. Güelito, ¿cómo está tu hija? Porque cuando yo te entrevisté, le faltaban, creo que, no sé si dos semanas o dos meses, fue en agosto, no sé si hicimos la nota, en agosto del 2021. Agosto, sentimos la nota, le faltaban dos meses. Entonces, nació en octubre, el 6 de octubre, así que, no, ya está caminando, saltando, ya empezó el colegio, así que, mirá, girate lo que pasó. Gracias a Dios, muy bien, contento de, bueno, de vivir esa etapa nuevamente, ¿no? Yo había vivido con mi hijo más grande, con Juan, pero volver otra vez a cambiar, bueno, cambiar pañal es una forma de decir, la verdad que no, nunca cambié un pañal, pero, eh, creo que estar otra vez en esa, en esa etapa, la verdad que es muy lindo. ¿Cómo está tu hijo? ¿Tenía 7, fue de 0 o 9? Tenía 7, ahora, tenía 7, ¿te acordás? No, Juan, muy bien, la verdad que contento. Juan, bueno, empezó cuarto, cuarto grado, viene acá tres veces por semana a jugar al tenis, así que, la verdad que, vamos a decir, no, tema de familia que es, vamos a decir, para mí muy importante, la verdad que, muy, muy bien, disfrutando día a día, estando mucho en Miami, así que disfrutando mucho ese tema, y no, contento, no me puedo quejar, la academia, vamos a decir, la empresa va bien, creciendo de a poco, sería, sería demasiado quejarse por alguna otra cosa, así que, la verdad que contento. ¿Tu papi falleció o estoy equivocado? No, no, papá falleció hace, bueno, hace, el tiempo pasa, no sé si fueron tres meses, no, tres meses atrás, por ahí, hasta un poquitito más. Sí, papá, bueno, se fue todo muy rápido, en septiembre le diagnosticaron cáncer, papá tenía en Selmer, estaba, estaba bien, en el 2022, el año pasado, le agarró COVID, y la verdad que le pegó muy duro en el Selmer, después de los 15 días de COVID, la verdad que yo no creía que era tanto, cambió muchísimo, empeoró muchísimo la parte neurológica de él, y ya estaba demasiado difícil, y bueno, cuando le encontraron cáncer en, no se lo pudieron, ahí en la vejiga, no se lo pudieron sacar por el clima neurológico que tenía, así que no le pudieron hacer tratamiento tampoco, cuando terminaron de hacer todos los exámenes, ya había, le había tomado el pulmón, le había tomado el sol, así que fueron, todo fue demasiado rápido, fueron cinco meses de, de, de todo un trajín, la verdad que difícil, pero bueno, son cosas de la vida, la verdad que, contento de poder haberlo tenido mis últimos dos años acá, no fue por el cáncer, no fue por el alzérmelo, se había mudado mi, mi, o así fue una decisión de, de toda una familia, porque mi hermana se mudó para Estados Unidos, porque el tema de que, en la pandemia, me había traído a papá y a mamá acá, por el tema del alzérmelo, para poder disfrutarlos, ¿no?, lo mejor que podía en los últimos años a papá, cuando le planteé eso a mi hermana, me dijo, no hay problema, también se, se mudó ella con, con toda la familia, así que, fue un, un cambio grande, pero, sinceramente, siempre hay que ver lo positivo, bueno, que uno puede ver, fueron dos años que disfruté muchísimo a, a papá, eh, y bueno, son las cosas de la vida, hoy por hoy, todo lo demás bien, y, nada, siguiendo para adelante, no queda otra. ¿Qué es lo que mejor dejó tu viejo? Te dejó a vos. Ah, no, ¿qué es lo que mejor dejó? Vamos a decir, no lo sé, es difícil decir, nunca lo pensé, ¿qué es lo que le agradezco? todo lo que hizo, eh, creo que fue, la persona, a veces, a veces es difícil, no sé si la otra vez hablamos de papá, o de esas cosas que a veces es difícil, eh, no era una persona fácil, sinceramente, él, eh, mejoró muchísimo con los años, eh, pero no era una persona fácil, eh, pero gracias a papá, yo fui lo que fui, y eso estoy más que, más que seguro, no hubiera sido lo que yo fui, como jugador de tenis, más allá de como padre y todo eso, no estamos hablando, sino como profesional, no hubiera logrado lo que logré sin él, pero también es tan difícil que yo decidí, no ser el mismo padre que él fue, por eso mi decisión con mi hijo, fue no presionarlo, ni buscar de la misma manera, o las cosas que él buscaba conmigo, que a mí no, me ayudaron muchísimo, yo no sé si, a veces es difícil, cuando uno, por ahí que es padre, eh, me está escuchando, a veces es difícil tomar una decisión, por un lado o por el otro, pero mi decisión fue muy clara, de decir, yo no, esto a mí no me hizo sentir, cómodo en ese momento, no lo voy a volver a repetir, más allá de que yo hoy, estoy completamente agradecido, por lo que él hizo por mí, y por lo que fue, porque logré más cosas, yo no sé si estoy haciendo, lo mejor que va a ser para mi hijo en el futuro, o no, pero bueno, fue una decisión como padre de tomar, de ser diferente, a lo que él fue, pero gracias a él, yo logré todo lo que logré, y fue mi fan número uno toda mi vida, así que, que más, más que contento de haberlo podido tener, en mi vida, más que contento de haberlo tener, más de los últimos años, los últimos diez años, disfrutarlo de la manera que lo disfruté, yo jugando, no que él, por ahí anteriormente, era difícil poder disfrutarlo, por como era, al cambio que él fui, yo no lo pude disfrutar, ocho, nueve años como padre, vamos a decir, y eso a mí me resultó muy, una gratitud muy grande, a más allá de ser como era al principio, y bueno, después disfrutarlo como papá, después de haber terminado la carrera, o eso siempre más que, eso siempre estuvo, eso nunca, nunca faltó, más allá de, de como, como él era, o como él fue, como padre de un tenista, vamos a decir, lo demás siempre, siempre fue increíble. ¿Tu mami, qué papel, está bien? ¿Te salió? Sí, sí, mi mamá está muy bien, mi mamá está contenta, hoy, vamos a decir, los últimos, yo creo que los últimos meses, o los últimos años, para, lo más difícil, para mi mamá, creo que yo la que, lo que más estaba preocupado también, en el final, por, por el tema mamá, que no, de tantas cosas que uno, la persona que uno tiene tanto al lado, lo que a mí más me preocupaba, a mí, a mi hermana, era, el tema de mi mamá, gracias a Dios, ella está muy bien, está viviendo, como decir, a una cuadra de casa, está disfrutando sus nietos, que eso era una de las cosas que yo, cuando yo tomé la decisión de vivir fuera de Argentina, pensé que era una de las cosas que nunca iba a tener, ¿no? Mis hijos, disfrutando sus abuelos, o sus abuelas, hoy lo tengo, así que es una cosa, un plaz, y, y creo que ella también está, está contenta, sabemos que, más allá de que a veces uno extraña, ¿no? Una persona tan, tan querida, tan cercana, pero, pero bueno, hay que seguir la vida, hay que tratar de sacarlo positivo, y disfrutar, y acordarse todo lo que, vamos a decir, todo lo que nos dejó, así que, gracias a Dios, está bien. Bueno, hoy te manda saludos un grande, Andrés Cantor, goleador, el relator del fútbol, te mando un saludo enorme, mirá que lujo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Él, él está, es un crack, lo entrevisté, y es un caballero, una leyenda del relato del fútbol, ahora tienen a Messi ahí, ¿lo conocés, William, a Messi? Mirá, no lo conozco, bueno, lo conozco personalmente, vamos a decir, la verdad, porque lo vi, estuve con él, en los Juegos Olímpicos de Beijing, las últimas veces, compartí cosas, no tengo la relación de amistad, o de chatearme, o de estar hablando con él, es urgente, en Miami, siendo argentino, feliz de poder tener, como decir, al mejor del fútbol cerca. También, como te dije, no soy de estar, vamos a decir, buscando nada, vamos a decir, si voy a la cancha a ver, por ahí voy con Nico, con mi socio, a verlo, a sentarme en la tribuna, y a alentar, a disfrutar, trato de, vamos a decir, de evitar el, 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 el estar en, vamos a decir, en las cámaras, eso es lo que, vamos a decir, no, no da, pero trato de, de poder hacer la vida normal, y no, todavía no me lo crucé por acá, sé que vive cerca, vamos a decir, yo creo que está viviendo en Sani, así que está viviendo a dos minutos de la academia, así que, invítalo, invítalo a jugar al padel, si en algún momento viene a jugar al tenis, al tenis lo invito, al padel, sería un placer, ahí sería yo también disfrutando, pues ya sabés que me gusta mucho, así que, que la verdad que, bueno, no, feliz de, como cualquier persona de, de, de acá de Miami, poder disfrutar, nada menos que, y nada menos que tenerlo, no solo, solo en Miami, sino, vamos a decir, para hacer crecer un deporte, gracias a Viola, el impacto que tuvo Messi, movimos viendo, en, en la otra costa, el impacto que tuvo Messi, con el, con ese deporte, con el deporte del fútbol, que es tan grande, hoy por hoy, creo que, que Estados Unidos va a tener un nuevo deporte, gracias a Messi, ¿no? a lo que hoy está, moviendo todo, todo el deporte, el fútbol, acá en Estados Unidos, así que la verdad, que un placer. ¿Qué tenista, vos jugaste contra todos los grandes, ahora me vas a contar, cómo hiciste para ganarle dos veces a Federer, porque esa es la pregunta, que nos hacemos todos, tenés ese lujo. Sí, yo también, así lo vamos a hacer, lo que hablamos, también no sé, un poquito de suerte. Ahora, ahora vas a contar, pero, ¿qué tenista lo compararías, en la figura, en la repercusión, con Messi? No, yo, bueno, creo que, a veces, no sé, especificarte, creo que el tenis, vivió una, un momento diferente, a lo que es, hoy, el fútbol, creo que Messi, vamos a decir, el otro día, estaba escuchando, me parece una realidad, por ahí la verdad, que a veces, uno opina por, por cosas, yo creo que a Messi, cuando a Messi lo comparan, lo comparan, lo que decía, lo comparan con Pelé, lo comparan con Maradona, lo comparan con, con los grandes, cuando comparan, al que comparan con Messi, es con Ronaldo, y Ronaldo, lo comparan con Messi, eso quiere decir, que Messi está más allá, de cualquier comparación, entonces, es el mejor, vamos a decir, el mejor jugador, hoy para mí, del fútbol, por mucho, el tenis, no tiene algo así hoy, esa es la realidad, el tenis, tiene tres, grandes jugadores, que fueron, que puedo decirte, Nadal, Feder, o, Nadal, Feder o Jokovic, yo te digo algo, que viví, y eso me pasó, en los Juegos Olímpicos, de Beijing, y que, cuando vos estás en un Juego Olímpico, para mí, lo que más me gustaba, era un Juego Olímpico, porque vos, estás sentado, con, con todos los mejores, de todos los deportes, y compartís cosas, que a veces, uno, a mí me encantaba, poderme sentar afuera, y preguntarle a, a Manu, cuál fue la diferencia, cuando encontró, de que vino, de, de jugar en Europa, a jugar en la NBA, cuál fue, entonces, cosas, o, o juntarme con los de Remo, y decir, che, vos que entrenás 17 horas al día, entonces, siempre, es, es, esas cosas, las podés vivir, en un Juego Olímpico, nada más, estar conviviendo, día a día, con esa gente, y yo vi tres, me pasó con, verlo nada más, y en un Juego Olímpico, que tenés, esos deportistas, de ese nivel, vi, con tres personas, que pasaron, que todos los deportistas, querían estar, vamos a decir, o sacarse fotos, o sacarse algo, y pasó con, en esos Juegos Olímpicos, no sé, después, porque bueno, fueron mis últimos, era, pasó con Nadal, cuando Nadal, llegó al patio de comidas, todo el mundo, se paró, para poder sacar fotos, pasó con Federer, y pasó con Messi, no pasó, no pasó con ningún otro jugador, que estuvo ahí, o que yo vi, a pleno, entonces, si vos me decís, yo creo que, hoy Messi, lo compararía, en el deporte, en el tenis, con esos dos, y mismo, no podría dejar menos, a Iokovic, fuera de eso, de ese tridente, pero yo creo que hoy, por fans, y por todos, Nadal, Federer, y Messi, están en el mismo nivel. ¿Vos jugaste con los tres? ¿Contra los tres? Yo jugué contra los, no, contra Messi no, pero contra los otros dos sí, así que, pero no va, digo, no va, no va, no va, jugué contra los tres, jugué contra los tres, tuve el placer de poder compartir, bastante de mi carrera, con esos tres, vamos a decir, al único que le pude, llegar a ganar, fue a Federer, con los otros dos, con Rafa, perdí en semi de, que me acuerde, con Rafa perdí en semi de, de Acapulco, que fue antes, cuando de Rafa, empezara a ganar todo, fue 2005, perdí en la final de Barcelona, en el 2007, y creo que jugué una vez más, si no me acuerdo más, en Roma, no me acuerdo que instancia, y fueron las tres veces, que yo me acuerdo, que haya perdido con él, con Rafa me costaba mucho, vamos a decir, un juego muy parecido, en muchas cosas, y él tenía, vamos a decir, mejores armas que yo, para poder cerrar los puntos, así que a mí, para mí era muy difícil, jugar contra él, con Yoko, yo jugué, yo jugué final de Miami, el año que yo, vamos a decir, si hoy tuviera, por ahí alguna chance, podría haber sido esa final, yo me lesioné, la izquierda que me agarré, vamos a decir, podría haber tenido chance, o no, no lo sé, pero podría ser, después yo creo que perdí fácil, otra, en Indian World, no sé si será, cuarto semifinal, contra él, y creo que no me acuerdo, haber jugado otra vez, por ahí, si pienso, sí, pero creo que son las dos, que se me vienen hoy a la cabeza, así que sí, tuve el placer, de poder jugar, contra esos, vamos a decir, contra los tres, que más títulos, que la Neslam tienen. ¿Qué te hacía, Willy, me encanta esta parte, preguntarte, ¿qué te hacía sentir, cada uno, del otro lado de la red? Vamos a decir, yo tenía algo, que para Federer, por ahí, le molestaba mucho, que era por ahí jugar una, tener la posibilidad, de hacerle jugar, una bola más a él, de la manera que defendía, de la manera que atacaba, por ahí, eso lo hacía a él, jugar incómodo, entonces, vamos a decir, yo me sentía, que podía tener, con Nadal, vamos a decir, yo me sentía, que podía jugar de igual a igual, cuando estaba, pero yo sentía, que yo tenía, era el único jugador, que sentía, que tenía que, que cambiar mi juego, tenía que estar, diferente a lo que era, porque, a juego, a igual, igual, podría ser un gran partido, pero yo sentía, que no tenía chance, de ganarle, entonces, yo tenía que hacer, cosas diferentes, a mí cuando hago, y eso era una de las cosas, que, en ninguna etapa, de mi carrera, yo la agarré, sacando Nadal, era poder, yo no cambié, a mi jugador, yo cambiaba, algunas cosas de mi jugador, pero la base era lo mismo, jugara con quien jugara, con Nadal, yo sentía, que tenía que hacer más, tenía que adaptarme, a ser diferente, y eso a mí, no me van a decir a mí, creo que a la mayoría de jugadores, a uno lo complica, salir de su forma de confort, con Jokovic, sinceramente, cuando fue Miami, no lo conocía mucho, era su primer gran torneo, venía, pero era su primer gran torneo, en Indian Wall, la verdad que no, no fue un gran partido, no tuve chance, así que, sinceramente, con él, no te puedo decir alguna, cómo yo me sentía, sinceramente, hoy analizándolo, para mí, por mucho que, 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 mucha gente, por ahí, no le guste, para mí, el jugador más, más difícil que puede ser, de esos tres, es Jokovic, el más completo, para mí, si vos lo analizás, golpe a golpe, me parece el jugador, más difícil de poder ganarle, que, que los otros dos, más allá de que mi juego, por ahí, con uno se adaptaba más, y con el otro, yo creo que a los otros dos, podría encontrarme, la forma de hacerlo sentir, incómodo, con Jokovic, es muy difícil, creo que todo lo que hace, lo hace, a un nivel, muy alto, y creo que, bueno, eso es también, porque sigue, sigue teniendo grandes resultados. Te manda muchos saludos, Gaby Marcos. Oh, qué grande, Gaby. Ahí, ahí está, bueno, yo también con agüita, Willy, salud, agüita. Salud, 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 yo estoy afuera, con 110 grados, de acá, así que, tomando un poquito. Me imagino, bueno, estamos, se pasa rapidísimo el tiempo, por lo menos, para mí, disfruto mucho, estas charlas, y vos, me encanta, porque estás hablando muy suelto, me gusta escuchar. Gracias. ¿Qué te costó más del retiro? Sinceramente, nada. Sinceramente, nada. Nunca, mirá, nunca lo, a veces, hablo con jugadores, hablaba, en ese momento, con jugadores, y que, no, al retiro esto, que lo otro, que, sinceramente, a mí, no lo sentí. Sí, yo sabía que cuando me retiré, empecé a disfrutar otras cosas de la vida en sí, las vidas muy, lo normal, y, y, y puse en papel de jugador en segundo plano totalmente, no me molestó no ser más el jugador de tenis, creo que por eso, por ahí fue la transición mucho más fácil. También, apenas terminé, empecé en este proyecto de academia, vamos a decir, de academia, hoy de empresa, cambió muchísimo los últimos 15 años, pero, entonces, vamos a decir, yo terminé de hacer algo, y ya empecé en otro proyecto, eh, nunca sentí sacando, a mí me pasó una sola vez, el sentirme, uy, mirá, podía haber jugado un poco más, me pasó una, yo, vamos a decir, mi retiro fue por las muñecas, no me quería operar, y estaba muy, muy seguro de que no me iba a operar nuevamente, por todo lo que era, el volver a tener una, una, para decir, otra rehabilitación, es muy largo, muy cansador, yo había tenido cuatro, así que, eso estaba más que seguro de que no lo iba a hacer, entonces, pero una vez sola me pasó el ver jugar, muchos años después, una final Haas-Federer, en Halle, eh, a veces, no sé si es 2015, 2016, porque fueron varios años después que me retiré, y para, para mí, Federer, y Tommy, eran gente que jugaba desde que tenía, 16 años, no, Mahas, vamos a decir, jugamos juniors juntos, dije, wow, podía haber jugado, pero fue un segundo, un segundo, en el segundo ese, pensé todo lo que tenía que hacer, para poder estar ahí, y ya se me habían fueron las ganas, así que, fue el único momento en mi vida, que dije, uy, podía haber jugado un poco más, y después, al acordarme todo el esfuerzo, todo lo que tenía que hacer, todo lo que tuve que hacer, para poder estar ahí, se me fueron las ganas en un segundo, así que, nunca, sentí, nada que me costó, la transición, de dejar de ser jugador, a ser, la persona que soy. Después fuiste coach, no sé si sos ahora, si estás trabajando con algún jugador, ¿disfrutaste esa parte? Muchísimo, muchísimo, disfruté, disfruté, también, cuando uno deja, una de las cosas más grandes, que por ahí, eso sí, lo que pasa es, es la adrenalina que vos tenés, de competencia, y al no tenerla, no la tenés más, y es muy difícil encontrarla, en algún otro lado, yo la encontraba, siendo como entrenador, no era la misma, no era la misma cantidad, no era nada, pero era una pequeña adrenalina, de competencia, que siempre uno, lo tuvo por tantos años, y la necesita, así que a mí me dio muchísimo, ser entrenador, crecí muchísimo como entrenador, viajé muchísimo, los casi nueve años, como entrenador, con diferentes tipos de gente, entendí muchísimo, lo que sufrieron mis entrenadores, conmigo al lado, y me hizo crecer muchísimo, como para lo que, vamos a decir, para lo que hoy estoy, estoy haciendo, y lo que quiero seguir haciendo, y creo que fue una parte, muy necesaria para mí, para, como te dije, para por ahí, para tampoco extrañar, porque yo apenas terminé, un año y medio después, seguía viajando en el circuito, bastantes semanas, en un momento, estuve viajando, casi dos o tres años full time, después viajaba, bastantes semanas, así que, fue una parte, de, creo que, de mi vida, que me hizo, por ahí, hacer la transición, todavía un poquito más, más tranquila, y lo que sí sentí, es eso, que a mí me daba, el ser entrenador, me daba esa adrenalina, como jugador, de poder, de poder estar en competencia todavía, y por ahí, eso es algo de lo que, uno cuando se retira, es lo que le hace falta, lo que uno necesita, así que, por ahí, esa transición, a mí me hizo todavía hacerlo, ese retiro más fácil. hoy, si ves uno de los chicos, jóvenes, de tenis, de la nueva generación, o no importa, tan nueva, ¿a quién ves vos, en la tele, o en la cancha, cuando juegan ahí, o en el US Open, y decís, a este yo sé que lo puedo ayudar, lo ayudaría, y me encantaría ayudarlo, ¿quién sería? Ninguno, no me pongo a analizar, a lo que yo podría, a ayudar o no, sinceramente, me pongo a analizar, a disfrutar un poco, lo que hacen, lo que juegan, voy a decir, siempre yo me puse, como entrenador, cada vez que me tocó ser, entrenador, de un jugador, trataba de ver, lo que ellos hacían, y a lo que yo le podía aportar, de lo mejor que ellos hacían, creo que esa era mi parte, como entrenador, nunca me puse, a comparar, ni algo que yo tenía, que yo tenía, la verdad que a veces, hasta mismo, lo que más yo me sentía, que le podía aportar, eran experiencias mías, de vida, o de vivirlos, que eso, era porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque yo le podía hacer, el camino más corto, o ayudarlo en ese camino, todo lo demás, íbamos, vamos a decir, iba tratando de analizarlo, y tratar de ver, la forma de que yo veía el tenis, para poder ayudarlo, por eso, en ningún momento, me pongo a analizar, ningún jugador, no por parte, por decir, lo mío, decir, no, mira, este yo lo puedo ayudar, este no lo puedo ayudar, la verdad que, trato de ver, trato, veo más, lo que hacen, lo que no hacen, vamos a decir, si disfruto, mira que viene esto, mira que viene lo otro, no trato de ver, si yo podría ayudarlo, o no ayudarlo, la verdad que, nunca analicé, en esa parte, en ningún momento, vos dijiste, en la nota anterior, Willy, que vos tenías, te habían enseñado, dos o tres jugadas, especialmente bajo presión, pero yo te quiero preguntar, ¿qué es fácil? porque lo escucho mucho de jugadores, hay que tener jugadas armadas, bajo presión, en los momentos importantes, mi pregunta concreta es, ¿y cuánto hay lugar, para la intuición del jugador, que el jugador resuelva, y no juegue tan robotizado? Sinceramente, ninguna, vamos a decir, que juegue no robotizado, no quiere decir, que él pueda hacer, vamos a decir, lo que siente, y lo que vea el jugador, pero cuando vos, entras a, y ese es mi punto de vista, cuando vos entras a, un tema de presión, es como un cono, el cono llega al final, y cuando vos tenés, poco margen de error, tenés que hacer, lo que mejor haces, entonces tu intuición, no creo que sea, lo que mejor hagas, yo prefiero, vivir o morir, con lo que mejor hago, en los momentos, de presión, yo no digo que todo el partido, pueda jugar, y pueda elir, y empezar a ver, y durante el partido, pero estamos hablando, de momentos de presión, y momentos complicados, yo, moriría, o viviría, o ganaría, o perdería, con lo mejor que yo tengo, eso es mi, mi punto de vista, ¿por qué? porque tengo más ganas de hacerlo bien, o más chance de hacerlo bien, después, después, el partido, mientras estés jugando el partido, mientras estés sabiendo, no hay problema, de que vos, puedas hacer, vamos a decir, jugar insistivo, cambiar, y eso, pero, hablando momentos de presión, hablando momentos de cierre de partido, hablando momentos de, de un break point, hablando momentos de, 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 de puntos importantes, o de formas importantes, yo personalmente, haría, lo que yo mejor tengo, después, que salga bien, o que salga mal, es parte del juego, es parte de como yo lo ejecute, es parte de como yo, enfrente ese momento, y como el otro, me lo enfrente a mí, o sea, tenés un oponente enfrente, pero yo, es la decisión que yo tomaría, en esos momentos, que después, el, el 87, o el 95% del partido, pueda jugar con más intuición, pueda hacer cosas fuera de lo, de, del esquema que vos planteaste, te lo tomo tranquilamente, pero hablando en momentos decisivos, y en momentos importantes, mi decisión es siempre ir, con lo que mejor tengo, o lo que, mejor que el jugador tiene, eso es lo que a mí, personalmente, por eso, ahí volvemos a lo que yo, como entrenador, puedo aportar, son, vamos a decir, momentos personales, y lo que a mí me hizo ser, lo que, vamos a decir, a lo que logré, es, en esos momentos, tratar de hacer lo mejor que yo tenía, y en el final, a mí, como te dije, que hablamos la otra vez, me cambió muchísimo, me cambió, de ser un jugador, en cuenta del mundo, a ser un jugador, top ten, y, y, y no es que es solo un escalón, vamos a decir, son varios escalones, para llegar ahí, y me lo hizo, está bien, muy, pero eso fue lo principal, el gran cambio que tuve, en momentos importantes, para saber, y qué hace, muchos partidos que perdés, no los empezás a perder más, muchos partidos, solo con el cambio, de vos poder hacer lo mejor, que vos tenés en esos momentos, por eso, digo que para mí, en esos momentos importantes, no buscaría, jugar con la intuición, no buscaría hacer el saque re, para que el otro se, va a ser, en mi caso, no buscaría hacer el saque re, para que el otro se sorprenda, cada un saque re, buscaría jugar con lo mejor que tengo, vamos a decir, si después estamos, 15 iguales, si yo quiero cambiarte, hacer un saque re, o cambiarte a hacer, o buscar una, no hay problema, no es que estoy cerrado, a que tengas que hacer, el 100% del partido, esa cosa, es lo que, te digo, pero si en momentos importantes, yo buscaría hacer eso. Ahí preguntaban, dos preguntitas de la audiencia, Fede Yáñez, y otra persona, no recuerdo, pero me acuerdo las preguntas, te hago las dos, y vos desarrollas, una es, ¿qué jugador argentino, te resultaba más incómodo, jugar de tu hermosa época, dijo, y qué jugador, más incómodo, y qué jugador, te resultaba más cómodo, y la otra pregunta, es de Gulbis, cuando vos hablabas de entrenar, lo entrenaste a Gulbis, ¿verdad? Sí. Que era muy talentoso, ahí te pregunto yo, que Iles, el tipo por ahí, hacía lo que quería en la cancha, lo que se le ocurría, a ver, vamos por partes, primero lo del argentino, qué jugador más incómodo, y qué jugador demás, y después lo de Gulbis. A mí me resultaba difícil jugar con cualquier argentino, depende del momento, me resultaba difícil, primero que, voy a decir, cualquiera que te enfrentabas, en la época, cualquiera de ellos, poner el nombre que sea, era un gran jugador, no podías, vamos a decir, estaban todos entre los primeros 20 y 30 del mundo, así que, no era uno que decía, no, me tocó con este, va a ser fácil, ya primero por Langley, segundo, jugar con un argentino, para mí me resultaba difícil, en el sentido de que, enfrentabas a alguien que tenías, relación, más allá de que, éramos muy profesionales todos, y dentro de la cancha, cada uno hacía lo mejor, y después seguimos, pero ya era una, vamos a decir, una incomodidad, más grande, así que, no me resultaba ninguno, cómodo de jugar, después, sinceramente, tampoco no había ninguno, que yo sentía, que no podía ganarle, esa era la realidad, entonces, no era que ninguno, che, no me toque con esto, no había ninguno, prefería que no me toque con ninguno, sinceramente, vamos a decir, por la incomodidad, que yo personalmente sentía, pero sabía que eso no iba a suceder, entonces, tenía que estar preparado, a que pasara, pero no era una situación, incómoda, no era lo mismo que me tocara, Stepan, que me tocara cualquiera, de la gente que yo por ahí, a la noche estaba cenando, el día anterior, o había entrenado dos días antes, entonces, esa era una situación, que a mí me ponía un poquito, vamos a decir, incómodo, por eso, si tengo que elegir, no elegiría ninguno, después con Gulbis, yo lo que, yo lo que traté de hacer, que me ayudó a tratar de, como te digo, de, de, hacerlo jugar, bastante estructurado, a él, vamos a decir, él era un jugador talentoso, tenía un saque increíble, tenía, la verdad que físico, se movía muy, muy bien, era, era muy atlético, un revés increíble, derecha, depende el día, tenía buena mano para golear, no era un gran goleador, pero cerraba bastante bien los puntos, pero bueno, toda su, su, su forma de jugar, era, bueno, era basado en que los games de saque, él te ponía muchísima presión, y que él devolvía bien, entonces, en cualquiera de otros games, por ahí, había games que se complicaba, yo traté, el principio mío, traté de ordenarlo demasiado, de estructurarlo demasiado a él, en el final, tratamos de, de que él tenga un poquito más de libertad, se sentía demasiado, apretado en jugar más estructurado, entonces, tratábamos de jugar más estructurado, en momentos claves, por ahí, es como lo que hablamos antes, había, por ahí los comienzos de games, los primeros, el primer punto, tratar de, de siempre empezarlo por un lugar, y después, en puntos claves, es tratar de hacer una o dos jugadas, que él hacía bien, pero durante el game, le daba mucha más libertad, para que él pudiera jugar, de la forma, eso fue después de que, vamos a decir, no resultó mucho, la forma, más allá de que, el segundo, 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 los ángeles, pero él estaba, un poquito, se sentía un poquito, estructurado demasiado, al principio, entonces, bueno, de a poco, los fuimos, armando, pero, vamos a decir, para mí, fue uno de los jugadores, uno de los jugadores, más talentosos, que tuvo el circuito, por la forma que él jugaba, y por lo que, vamos a decir, por lo que él le dedicaba, y por todo, y por el, vamos a decir, yo creo que fue, era un, era un jugador, con muchísimo talento. Mañana arrancas a entrenar un jugador, o lo haces ahora, ¿qué cosas haces diferentes, en el entrenamiento, de que vos hacías, o en esa época se hacía? No, creo que cambiaron, cambió bastante, la forma de entrenar, de los, de los últimos años, ahora, creo que cambió el tenis, un poco también, el tenis está, vamos a decir, está más agresivo, de lo que era, hace varios años atrás, creo que una de las cosas, que a mí no me gusta, y lo vi, vamos a decir, tuve esa experiencia, cuando lo viví, con chicos, chicos, no había tenido tanta, afinidad con los chicos, afinidad no, tanto, diálogo con los chicos, hasta que no tuve la Copa de hoy, cuando fui capitán gastón, y con Guille, esa oportunidad que tuve, y yo sentí que, la nueva generación, y la sentí por las tres, la nueva generación, erraba demasiado, no se preocupaban tanto, por el error, vamos a decir, hoy se juega mucho más agresivo, y se erra mucho más, una de las cosas, depende de la edad, que tenga el jugador, y si tengo un chico, le pondría, de mí, de mis años, que el error cueste, cada pelota de atrás, te cueste, lo que sí, buscaría, sí, el tener, vamos a decir, en buscar mucho más, de lo que se buscaba, porque el deporte, está cambiando a eso, ¿no? Hoy juegan a, a muchos más cambios de dirección, mucho más rápido, se está jugando en cerrar, vamos a decir, mucho más, más pronto, vos, hoy lo ves al Karachi, y, él está buscando todo el tiempo, en, en, hacerte daño con las pelotas, entonces, hoy es un juego, un poco más agresivo, de lo que era, por ahí, en las épocas, que yo jugaba, al ser un poquito más agresivo, lógicamente, que se cometen más errores, pero, lo que yo viví en esa época, era que, los chicos, hoy sí, no le dan la importancia, que le dábamos nosotros, al errar una pelota, y creo que eso, es una cosa importante, para, para poder seguir creciendo, y la verdad que, me sorprendió, en ese momento, y lo comenté con nosotros, y a todos, nos sintió lo mismo, pero bueno, creo que es una, es un, es un cambio generacional, de lo que pasó, yo creo que hoy está, está cambiando, para estar un mix, de las dos cosas, pero, pero la verdad es que, creo que hoy, el tenis está, bastante más agresivo, bastante buscando más, bastante, los cambios son mucho más rápidos, que antes, pero la verdad que me gusta, sinceramente, te puedo decir, desde los últimos 10 años, creo que toda esta generación, de los últimos 3, 4, estando de tiempo para adelante, creo que es, disfruto ver tenis de huevo, porque hay bastantes diferencias, en los juegos, en cómo juega cada jugador, en formas de jugar, creo que están armando, más allá de ser todo más rápido, y buscar más, están armando los puntos, cada uno juega de fondo, así que la verdad que el tenis, para mi forma de verlo, se puso divertido nuevamente. ¿Sabés qué? Se ve más el drop shot también, Willy. Yo creo que eso, siempre tuvo Gastón, vamos a decir, en una de las cosas, Coria, también, vamos a decir, pero se jugaba mucho más en clay, creo que eso está haciendo el más allá. También vamos a decir, lo que cambió en todo deporte, no solo en el tenis, la parte física cambió muchísimo, todos los jugadores están mucho más preparados físicamente, entonces, hoy por hoy, encontrar una debilidad, vamos a decir, jugando de fondo, es mucho más difícil por ahí, que era años anteriores, o muchas veces, entonces, creo que el drop shot pasó a ser una parte, de un cambio, de un, vamos a decir, de un golpe, que por ahí antes, podías hacer con, con otros golpes, podías hacer, vamos a decir, daño, hoy necesitas tener un golpe más, para poder tener esa, esa ventaja. Definime, que pregunté mucho esto, y hay distintas respuestas, de exjugadores, ¿qué era ganar jugando mal, para vos? Normal, era algo normal, era algo que pasaba, era algo que tenías que tener, era algo que era lo más normal que podías estar, yo creo que, vamos a decir, no sé si ganar, vamos a decir, ganar jugando mal, es la palabra, ya, al término, lo máximo que podías, vamos a decir, de, 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 de jugar, pero yo siento que, no había un día que no tenías algo, que no, que no estaba bien, esa es la realidad, y vos ganabas con lo otro, vamos a decir, hoy la derecha, no la siento, para aquel lado no la siento, y bueno, vamos a ganar sin esa derecha, y armabas todo planteando, porque esa derecha la jugaba, más, o, 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 hoy el regal ayer fue bueno, pero hoy el regal paralelo no está, me van a ganar sin regal paralelo, entonces esa no la tenía, entonces, tenías que adaptar, día a día, eso, entonces, la sensación de no sentir todo bien, era algo normal, el ganarlo jugando bien, era algo que tenías que tenerlo, es algo que vos, si le tenías que pegar con el medio del grip, y pasarla, y para ganar, tenías que hacerlo, mañana vamos a ver qué pasa, pero si vos no tenés eso, no tenés la competición, no tenés, vamos a decir, no vas a llegar, para mí, no vas a llegar, yo creo que no sé cómo es el, la sensación, es mi forma de pensar, no sé si cómo, todas las contestaciones que vos me dijiste, que fueron diferentes, pero yo no creo que, ningún jugador que haya tenido éxito, no pasó el ganar jugando mal, vamos a decir, y no luchó, más allá de que se sienta incómodo, más allá de que a algunos les gustaba más que otro, más allá, eso, la sensación que cada uno tenía, era completamente diferente, pero no hay chance, que ninguno, haya querido, haya querido, no ganar ese partido, porque estaba jugando mal, porque al día siguiente, podías estar jugando excelente, o al día, entonces, es una parte, es una parte de la competencia, que lo tenés que tener para mí, para poder sobrevivir, ese día, y bueno, y al día de mañana, veremos lo que pasa, creo que es parte, de cualquier, año deportivo, de cualquier profesional, yo creo que, debe pasar en cualquier deporte, pero en el tenis, es algo muy normal, ¿se puede enseñar? Yo creo que se tiene que enseñar, yo creo que, ¿pero cómo? Yo creo que, va pasando a medida, que no, para mí, vos no le enseñás a un jugador, a ganar jugando mal, vos a un jugador, le enseñás, a pasar momentos, o a aprender, a jugar, de momentos, incómodos, hoy no metiste la derecha, y bueno, vamos a meterla como sea, pero hoy no la ha sido, y bueno, hay que meterla, hay que, es parte de, y hoy no se siente, y bueno, vamos a jugar de otra manera, pero vos tenés que, vos cuando sabés que vas a hacer, es lo mismo que, no sé, hoy lo comparto, para mí, un músico, va a dar un concierto, y cuando entra ahí, la guitarra no funciona, y no te dice, hoy no doy el concierto, porque la guitarra no funciona, y bueno, no sé, tendremos otra guitarra, que es un poco diferente, tendrá el bajista, tendrá que tocar más, no lo sé cuál es la relación, pero tenés 12.000 personas esperando que vos des un show, y 7.000, 8.000 de esas, de esas personas, nunca se dieron cuenta que tu guitarra no andaba, por ahí muchas veces, hasta el 95% de las personas que están viendo, nunca se dio cuenta de que vos estabas jugando mal, era una sensación tuya, fantástico, entonces tenés que pasar con esa sensación, entonces, vos decís, es parte, no, hoy no me siento jugando mal, no es una excusa no jugar, no es una excusa no luchar, y no es una excusa no tratar de ganar, las sensaciones son sensaciones, lo que vos buscás cuando vos entras a competir, es el resultado, vamos a decir, siempre, no, yo soy el menos de tener, y más conocido, es de tener, vamos a decir, de ir a buscar resultados, hoy estamos hablando de un momento profesional, cuando vos estás buscando una, a un chico lo estás formando, yo prefiero el que haga las cosas bien, y el no ganar, el ganar viene en otro momento, pero cuando estamos hablando de una, de un lugar profesional, digamos, de una, vamos a decir, de tu trabajo, de tu forma, hay que ganar, hay que ganar, yo soy, vamos a decir, no sé si va a ver, como decía, o Menotti o Bilardo, en el sentido, yo creo que soy, si me comparo con los dos, soy más Bilardo, yo voy a ganar, voy a buscar ganar, no importa jugando mal, quiero jugar bien, mi persona, pero si no juego bien, ah, no, no jugué bien y pierdo, no, no, gano, al ganar, mañana tenemos otra chance, mañana es un día nuevo, una persona nueva, nadie te dice que si vos, hoy, el día de hoy no pasas, no podés ganar el torneo, esa es la realidad, entonces, ¿por qué no voy a dar la chance, de no lucharlo, de no ganarlo, puede pasar, de que juegues mal, y pierdas sinceramente, pero el de la lucha, el dar lo máximo, no depende de una sensación, y creo que eso es lo que vos, le podés marcar a un chico, y es lo que más, creo que cualquier entrenador, le pide a un chico, vos no le pedís que juegue bien, porque es una sensación, que él no la tiene, cuando vos entiendes a una cancha, vos no le pedís a un chico, que juegue bien, o a una persona, o a un jugador, o a un profesional, le pedís que juegue bien, le pedís que haga algunas cosas, y le decís que dé lo máximo que tiene, esa es la realidad, de lo que sí te puede dar, después lo demás, son sensaciones, son momentos, son cosas, lo vas a luchar, para hacer lo mejor que puedas, pero, si eso no te da, no quiere limitar, de que vos tengas que salir ahí, con lo que tengas a ganar, y bueno, hoy se ganó con esto, pero no quiere decir, que mañana no estés jugando, tu mejor tenis de la vida, porque puede pasar, y le pasa muchísimo, yo creo que, van a decir, con todas las entrevistas, y si se lo dijiste a todos, yo dudo que alguien, te haya dicho lo contrario, que alguien te haya dicho, no, yo no quería ganar, cuando estaba jugando mal, y si te lo dijo, me parece que, o primero, que no tuvo suceso en el tenis, porque es lo que yo sé, o te estaba diciendo algo, que no es la realidad, de lo que sentía en ese momento, porque nadie puede jugar todos los días bien, no, pero, te aclaro que, eso de la guitarra, es espectacular, y lo voy a usar, te voy a dar el crédito con mi salud, me pareció fantástico, nadie me dijo eso, yo creo que es algo, a veces, comparar con otras cosas, es lo mejor, porque es la realidad, cuando vos estás ahí, vos sos, es tu show, es tu show, si alguien no funciona, y qué vas a hacer, ah no, agarra la raqueta, me la pongo en el bolso y me voy, claro, es la realidad, vos tenés que dar, yo, vos tenés que ser, vos tenés que dar lo mejor que vos tenés, y bueno, esto se verá el resultado, no, fue el mejor yo de mi vida, no, una cagada, pero, vamos a decir, y gané, y mañana vamos otra vez, y cuántas veces me senté como entrenador, y dije, hoy, es un desastre, si de esto no funcionó, esto no funcionó, bueno, mañana lo vas a hacer mejor, y ya está, y es una oportunidad más, y lo pasaste, y lo peor es cuando encima jugás mal, y te sentás en la noche, y qué sé si, no pusiste ganas, y decís, no, bueno, y bueno, te voy a perder una semana más para empezar a, no, eso sí es, creo que es lo peor que le puede pasar a un, a un, a un deportista, el poder no tener la chance al día siguiente de poder cambiarlo. Dos preguntas más de la cabeza, y después cerramos, Willy, porque se pasa, nos quedan 10 minutos, 15 minutitos, hermoso esto, como, con mucha precisión, respondeme, por favor, te agradezco, ¿cómo se mejora la cabeza? Yo te pongo cuatro ideas, cosas, y vos me decís cuál es el orden, se mejora, la mejora con un coach, un tenista, la mejora con un psicólogo, psicóloga, con trabajo, entrenamiento, o compitiendo, o todo. Vamos a decir, primero te lo respondo muy fácil, yo no, vamos a ponerle, pero parece después, el 1, 2, 3, y 4, pero el todo es seguro, yo no creo, en el trabajo de algo, no algo, yo tampoco sé, cuánto te voy a decir, esto es un 50%, un 30, un 20, un 10, yo creo que todos los jugadores son diferentes, es lo parte de la vida, entonces, no te voy a decir que, uno funciona para uno, y otro para otro, así que, si tengo la posibilidad de hacer 7 cosas más, las haría, porque no sé cuál es la clave de cuál se mejora, yo lo único que puedo decir, y que no me acuerdo si está ahí o no, para mí la forma de trabajar y de mejorar la cabeza, es el trabajo día a día, y el esfuerzo, es las dos cosas que a vos te hacen mejorar tu cabeza, después, que necesites competencia, que necesites, si estamos en otro lugar un psicólogo y tenés la posibilidad de tenerlo, si necesitas, todo eso te suma totalmente, me parece positivo, pero si vos tenés todo lo demás, y no tenés la capacidad de esfuerzo, y la capacidad de trabajo, no la vas a mejorar nunca. Bueno, listo, lo respondiste muy claramente, y la última, la parte mental, viene un chico, un alumno, un junior, y te dice, estoy muy nervioso, muy delicante del partido, ¿qué le decís? Bueno, primero lo que trato es de enfrentar que es un partido, voy a decir, la analizás de que es un partido, y después, como personal, le digo que es normal que esté nervioso, que son las dos cosas, que son, primero, yo, lo primero que haría, es decirle, mirá, es un partido, le analizás, y le bajás, vamos a decir, lo que vale el partido, a lo que puede ser, puede ser el ambiente de todo, y lo segundo, le creo que es algo normal, de que él esté nervioso, porque vos, cuando antes de tener, una presentación, con lo que sea, un show, vos estás nervioso, para ver lo que pasa, después cuando entras dentro de la cancha, los nervios se te van, porque vos ya estás más asustado, pero antes de entrar, muy, muy probable, y después le marcaría, como dijimos, cosas para hacer, cuando vos tenés, cosas para hacer, una táctica, o una cosa, vos tenés, mucho menos tiempo, de pensar, entonces, cuando vos, tu cabeza, la tenés ocupada, en algo, no tenés tiempo, de estar nervioso, o tenés menos tiempo, entonces, sólo ocuparía el tiempo, de que él está nervioso, para poderle, pautas, para él hacer, entonces, bueno, vos entras, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, en momentos está, entonces, ¿qué pasa? cuando vos tenés algo, para hacer, cuando vos, tu cabeza está, pensando en algo, me cuente, en algo, que tenés que hacer, en ese momento, y está, enfocada en algo, no tenés tiempo, de estar nervioso, el tiempo, de estar nervioso, cuando vos no tenés, ninguna solución, o en el momento, ese no te aparece nada, entonces, para mí, lo primero es, estamos, y bueno, tratar de hacer esto, esa es, vamos a decir, la solución, más común, que trato, de aplicar, en cualquier, vamos a decir, deportista, o en cualquier tenista, estar, de marcarle, las formas que él, tendría para jugar, las formas que tendría, que él enfrentar el partido, para poder ponerle su cabeza, no más, en pensar estar nervioso, sino en pensar lo que tiene que hacer, y de ahí, bueno, va él a poder hacerlo o no, que es el, el momento de que él, no sé, ahí está, el, como él plasma, su, 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 su partido, su momento, o como si los nervios, lo más, pero bueno, creo que es una, una de las cosas, que yo le, trataría de sacarle, ese momento, de explicarle que es algo normal, y de darle una solución, y de ahí, va a ver como él la puede hacer. ¿Qué virtudes concretas, te llevaron a hacer top 10, Willy? Eso no me lo preguntes a mí, tuviste varios coaches míos, así que creo que, eso es lo que, ahí se, no te escucho, Willy. Hola, hola, hola. te, te perdí, ahora sí. Sí, no, justo entró, entró una llamada, ahí está, lo que, más, te decía, a ver, eso no puede responder, yo odio, y eso lo dije la otra vez, y lo sigo diciendo, odio responder cosas mías, ¿por qué yo, por qué no fui? Porque la verdad es que a veces, me resulta difícil analizarme, y, 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 y creo que la gente que estuvo al lado, tuviste a Ram, tuviste a Pablo, tuviste a gente que, que estuvo al lado mío muchos años, ellos pueden, dar una, una presencia, o una forma, diferente a la, a que yo mismo, por eso yo no traigo, porque uno, cuando uno se mira a uno, la verdad que no tiene la mejor, la mejor visión, porque, vamos a decir, es muy difícil autoanalizarse uno solo, creo que las personas que estuvieron al lado, y que te quieren, compartieron, vamos a decir, tiempo te pueden analizar mucho más fácil, lo que sí yo, vamos a decir, sinceramente, creo que tiene una capacidad, de, de, de trabajo, y de esfuerzo muy grande, y una capacidad de, 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 de lucha, y, y de, de, enfrentar, situaciones adversas, y poderla dar las vueltas, muy grande, y creo que esa es una virtud, que, la, la tomé, siempre, a positivo, tuve, más allá que a veces, no es fácil, también tuve, y que fue por ahí una virtud, el poder analizar, y tratar de sacar las cosas positivas, de cada situación, que a veces es, casi imposible, y a veces uno no lo puede lograr al principio, pero siempre, el, el buscar, el, el no tener, vamos a decir, creo que una de las cosas grandes, eso sí es, el no, tener, límites, en el sentido de que no hubo ninguna situación, de que yo sentía, que no la podía lograr, después, si no, la lograba, como decir, no era que me sentía frustrado, pero, pero en ningún momento, sentía que no podía lograrla, sentía que tenía que tener una capacidad, o sea, que tenía que trabajar, muchísimo más, muchísimo más, pero, eso me motivaba a seguir creciendo, a seguir buscando, que siempre tenía que buscar más, entonces, creo que esa es una de las capacidades, por ahí más grandes, que tuve, en toda mi vida deportiva, más acordándome de los últimos años, porque los primeros, a veces es difícil, no, cuando es joven, pero sí, creo que eso es una de las, de las, de la forma que trabajaba mi, mi cabeza, de, de que siempre me, me resultó, siempre me resultó, no fácil, sino, que nunca había algo, imposible, al no haberlo imposible, sentía que, que con esfuerzo, con capacidad de todo, podía, vamos a decir, lograrlo, entonces, eso te da motivación, para día a día, levantarte y poder seguir luchando, para luego, creo que es una de las capacidades, más grandes que tuve, y eso, me ayudó, a poder lograr, creo que todo lo que logré, Hernán Egumi, te mandaba muchos saludos, y me dijo eso, me conté una anécdota de Australia, que te habías lesionado, y jugaste igual, llegaste a tu cuerpo, me acuerdo, Hernán, te digo, Hernán, te lo comparto, lo que dijo, muy lindo, dice, Willy me, me ayudó a exponerme, como entrenador, me dijo así, mirá que humilde comentario, me lo dijo en privado, pero lo comparto en público, qué recuerdo tenés, de Hernán Egumi, mirá, yo vine de, Hernán, entrenó muchos años, yo tuve, toda mi carrera, con el mismo preparador físico, Hernán Docao, Hernán compartió muchos años, de mi carrera, compartiendo preparador físico, no me acuerdo, son los cinco, seis, tres, pero en los últimos años, teníamos el mismo entrenador, él se retira, y yo no sé si se retira, o, si estaba por retirarte, y yo, estaba en un momento difícil, con Pablo Martín, habíamos llevado muchos años juntos, estábamos con muchos problemas, o, de convivencia, y llegó un punto que, dije, bueno, terminamos, nuestra relación, y, y, sentía, que era un momento, para necesitaba a alguien, eh, eh, con mucho más, afín, personal, eh, que, como entrenador, qué quiere decir, que había alguien que entendía, vamos a decir, que había estado como jugador, que había estado, y, vamos a decir, en todas decisiones grandes, siempre, Ponch, Fernando Cabo, estuvo cerca de, de mis decisiones, porque bueno, fueron 16 años juntos, entonces, eh, fue una opción, te lo digo, hasta fue en el, Buenos Aires, la un tenis, estábamos sentados, y me dicen, ¿por qué no lo tenés en cuenta, Hernán? Y dije, me parece bien, y nos sentamos, y lo hablamos con él, eh, y, 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 y fue de esa manera, fue, mirá, me gustaría, probemos, probemos hasta Roland Garros, que fue lo que fue, el oficio, que era toda este, todas las tiras de, de, eh, probemos hasta Roland Garros, porque para vos es nuevo, para mí es nuevo, eh, busquemos, eh, viste, ahí para adelante, y así empezó, o no fue, vamos a decir, no es, no fue nada pensado de, no, porque esto, porque lo que fue, necesitaba eso, después, lo que él me dio, no, fue más allá de eso, vamos a decir, esa fue la decisión, porque tomé eso, después de, mirá, fuimos a Casablanca, primero tomé, yo hice final ahí, perdí creo que la final con el Anahui, eh, yo después, él me dio confianza en mí mismo, de la forma que él era, con la forma que yo, me dio muchas cosas que yo necesitaba, eh, entonces, por eso la relación después siguió muchísimos más años, eh, y él, vamos a decir, yo no sé si, yo no sé si, cuando, empezamos juntos, él tenía por ahí pensado ser entrenador, no ser entrenador, creo que fue algo que se fue dando juntos, entonces, creo que, que, que pasó así, no fue porque, vamos a decir, no fue ni un favor a él, ni una cosa, sino fue una decisión que yo sentía que, necesitaba a alguien que sea más afín conmigo, era una, vamos a decir, yo sabía como él era personal, porque estábamos entrenando juntos todos los días, sabía el grado de esfuerzo que él había puesto para su tenis, así que muchas cosas, compartíamos muchas cosas juntos, y, la verdad que, perdón, no te quiero interrumpir, pero se, se nos va a contar en un minuto, pero no, quiero despedirme y agradecerte, pero definime en 30 segundos, porque esa pregunta no te la hice, ¿qué es el, definime el juego del tenis? ¿Qué es el tenis? ¿O qué es el tenis para mí? No, no, definí el juego del tenis. ¿Juego del tenis? ¡Oh! Uno de los deportes más complicados que uno puede practicar, me parece que tiene demasiadas cosas, demasiados golpes, demasiado, y influye tanto el físico, lo mental, vamos a decir, la coordinación, todo, así que, el tenis es uno de los deportes más difíciles para mí, que uno puede elegir, así que, si lo están eligiendo, piénsenlo dos veces, no lo hagan, va a ser muy difícil, no, pero después, creo que es una, vamos a decir, es un deporte que amo, y que es algo increíble, así que, creo que, hacer tan difícil, es tan lindo, así que, creo que es eso el deporte del tenis. Bueno, Wilito, te mando un abrazo enorme, gracias, porque se va a cortar, la voy a bajar al canal de YouTube, nos vemos, saludos a todos los que están ahí, y un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, ¿sabes? Gracias, Wilito. Un beso, un abrazo grande a todos. Adiós, adiós.